Es una historia más que nada enfocada en el personaje, en la persona y no es tan oscura quizá como el expediente, es más que nada la vida de un chico distinto que ve todo de otra manera quizá, entonces le cuesta incorporarse a la escena cotidiana del mundo y está probando los límites, ver si existe realmente la muerte, si existe todo lo que dicen que es real entonces quizá eso hace que se pase de la raya, llegue a un punto de no retorno